¿Qué ajustes hacer para que la evaluación sea parte del aprendizaje? En la educación superior el énfasis asignaturista de los currículos centrados en las disciplinas, por tanto fragmentados y por momentos descontextualizados, lleva a que los sistemas de evaluación y sus respectivas prácticas tengan las mismas características. Se tienen entonces los cuises y los exámenes como instrumentos más recurrentes de la evaluación. Los sistemas de evaluación a nivel universitario se centran en presentar resultados reduccionistas de manera cuantitativa en la nota y sigue dando lugar al ya viejo debate sobre ¿Qué diferencia hay entre el 2.9 y un 3.1? Por ejemplo, la aplicación de evaluaciones suele centrarse en algunas semanas específicas, dos parciales y una evaluación final. Por tanto, los exámenes parciales y finales de todas las asignaturas se centran en unas semanas, lo cual además de tener un impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes, tiene un alto impacto negativo a el nivel emocional. Estos reduccionismos tienen impactos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pues se sigue estudiando para la nota y no para aprender. También hay impactos a nivel institucional, pues tiene influencia en el perfil de egresos de los profesionales y en la evaluación institucional, en procesos de renovación de registro calificados y acreditaciones de alta calidad. Es muy poco lo que se avanza, si los posibles cambios se reducen a los instrumentos o técnicas en la evaluación, ya que si estos cambios no son parte de ajustes en las prácticas evaluativas del equipo docente y de manera ideal, impacta el sistema de evaluación institucional. Es muy poco lo que los ajustes en la evaluación pueden incidir en el aprendizaje de los estudiantes. De ahí la importancia de reflexionar las prácticas evaluativas, inicialmente que tienen los participantes del diplomado, para hacer de dichas prácticas una parte fundamental del aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.